Hola a todos y todas, me llamo Javier Marcos y como cada miércoles os voy a explicar una ficha micológica de una seta de temporada. En esta ocasión os hablaré de una especie comestible de honguas comicete hipogeo, olvidada en el tiempo y que ha pasado desapercibida, confundida con otras especies próximas. Que no es otra que Tuber bituminatum, de la que no se conoce ningún nombre común, aunque una buena opción sería llamarla la trufa bituminosa, porque presenta un olor característico en estadios adultos que recuerda al betún o el alquitrán. Cabe destacar que esta especie olvidada fue descrita por los micólogos británicos Millie Joseph Baird y Edmund Brume con material procedente del Reino Unido en 1851, que posteriormente fue sinonimizada erróneamente con especies próximas como Tuber estibum y Tuber mesentéricum, pero que ha sido recuperada por los micólogos italianos Marco Leonardi, Daniele Salvi, Mirko Iotti, Gianluigi Rana y Giovanni Paccioni, y como no, nuestra reina española de los hipogeos, Ita Pazconde, en un artículo publicado en el año 2021 en la revista científica Fungi, que adjunto a continuación en la descripción del vídeo. Tras realizar estudios con biología molecular del rototipo que establecen a Tuber alcalacense como un simple sinónimo. Dicha especie fue descrita en el año 2020 por Antonio Rodríguez y Asunción Morte con material procedente de la Sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete. Se caracteriza porque presenta al cuerpo fructífero con una morfología de tubérculo patata característica, subglobosa u ovalada con una pequeña cavidad pasal no siempre bien perceptible que puede alcanzar desde los 3 a los 10 centímetros de diámetro. El peridio es de color negruzco, decorado con numerosas verrugas piramidales de 4 a 6 caras, fuertemente deprimidas en el ápice y fisudadas radialmente. La greva es compacta de color inicialmente blanquecino en estadios inmaduros, que se vuelve marrón oscura con tonos grisáceos con la edad, que está decorada con numerosas venas estériles bastante finas y meandriformes de color blanquecino. Presenta un olor inicialmente agradable a frutos secos que se vuelve bastante desagradable con la edad recordando al betún o al alquitrán. El sabor es inicialmente bastante agradable y suave, que se vuelve ligeramente amargo con el tiempo. A nivel microscópico presenta unas ascas subglobosas o ilisoidales generalmente con 3 o 4 ascos poras en su interior y las ascos poras son generalmente de color amarillento o anaranjado de ilisoidales asusglobosas y bastante reticuladas. Fructifica generalmente desde mediados de octubre hasta mediados de marzo asociado a hayas, fagus silvática, avellanos, corilus abelana, robres pubescentes, cuercus pubescent, encinas, cuercus rotundifolia y quejigos, cuercus faginia, en suelos básicos. El aprovechamiento de la trufa bituminosa no está regulado en España y no se puede comercializar en nuestro país porque no aparece en el listado de especies comercializables del Real Decreto 30-2009 de 16 de enero que regula la comercialización de setas en nuestro país, aunque en ocasiones se observa comercializada como la trufa de otoño o trufa de Borgoña, tubera estivum formocinatum, con la que se confunde. Generalmente se recolecta usando perros adiestrados y se distribuye por numerosos países europeos como España, Francia, Italia, Grecia y Reino Unido. La mayoría de confusiones se producen con otras especies de trufas comestibles o de baja calidad culinaria debido a sabores desagradables. Una de las principales confusiones con una especie comestible es con tuber estivum, conocida vulgarmente como la trufa negra de verano o la trufa blanca, que se diferencia porque presenta un cuerpo fructífero sin la cavidad basal, la greba más pálida de color pardo amarillento, el aroma diferente que recuerda a cereal tostado sin toques desagradables bituminosos con la edad, que fructifica todo el año en ecologías similares a tuber bituminato. También se puede confundir con otra especie buen comestible como tuber brumale, que se conoce vulgarmente con el nombre de trufa brumosa, trufa machenca, trufa de invierno, que presenta también el cuerpo fructífero con una pequeña cavidad basal, pero se diferencia porque presenta la greba de color negruzco, decorada con menor número de venas, más anchas, de color blanquecino, el aroma diferente que recuerda al pechín, similar a tuber melanes porum, pero un poco más suave, que fructifica durante el invierno en ecologías similares. Se puede equivocar con una especie de escaso valor culinario como tuber melanesoni, conocida vulgarmente como la trufa moscada, que también presenta el cuerpo fructífero con una pequeña cavidad basal, pero se diferencia porque presenta el peridio con verrugas bastante más finas y menos prominentes. El aroma es bastante diferente, desagradable, que recuerda a las heces, que fructifica en encinas durante el invierno una ecología muy similar a la trufa bituminosa. Además, se puede confundir con un excelente comestible como tuber melanosporum, conocida vulgarmente con el nombre de trufa negra, trufa negra de invierno o trufa de perigol, que se diferencia porque presenta la greba de color negruzco y el aroma diferente que recuerda al pechín, sin toques bituminosos, que fructifica durante el invierno en ambientes muy similares. Otra especie de bajo valor culinario con cierto parecido es tuber mesentéricum, conocida vulgarmente como la trufa borde o la trufa de pino, que también presenta el cuerpo fructífero con una cavidad basal, pero se diferencia porque la greba es de color marrón oscura con tonos rojizos, decorada con venas estériles blanquecinas bastante más anchas, y un aroma y un sabor desagradables que recuerdan al quitrán que le hacen prácticamente incomibre, que fructifica en zonas húmedas de umbría en ambientes muy similares a la trufa bituminosa. Otra especie comestible recientemente publicada nueva para la ciencia en el mes de diciembre pasado es tuber suave, que posteriormente fue publicada unos días después como tuber suave olen por los micólogos españoles Antonio Rodríguez y Asunción Morte en la revista científica Personia con material procedente de la provincia de Albacete, que no es más que un sinónimo posterior. Esta especie se diferencia de la trufa bituminosa porque presenta el peridio con verrugas más prominentes y más consistentes a la manipulación. La greba es de color marrón más oscura, con venas un poco más gruesas, y el olor es intenso pero agradable, sin toques bituminosos. Se comercializa generalmente junto a tuber bituminatum en los mercados europeos de España, Italia y Francia, como si se tratara de la auténtica trufa de Borgogna o trufa de otoño, tuber astibum forma uncinatum, a pesar de que no aparece en el listado de especies comercializables. Menos frecuente es la confusión con la trufa negra lisa, tuber macrosporum, bastante rara en nuestro país, que se diferencia porque presenta el peridio con verrugas finas, bastante planas que le dan un aspecto liso y el olor diferente característico a ajo, que fructifica en zonas húmedas asociadas a sauces, chopos, tilos, robres, hallas y avellanos durante el invierno en suelos calcáreos. La trufa bituminosa es bastante perecedera en estado fresco, porque solo aguanta del orden de 10 a 15 días en el frigorífico si se conservan ejemplares no parasitados por largas. Antes de consumirlas o conservarlas, se recomienda limpiar con abundante agua con ayuda de un cepillo para retirar las partículas de tierra adheridas al peridio. En épocas de abundancia, se pueden conservar por congelación, en licores o deshidratadas aunque pierden su aroma. Se puede utilizar para trufar alimentos con alto contenido en grasas, como huevos, quesos, diversos tipos de embutido dentro de un recipiente cerrado, pero deja un toque bituminoso que no es del agrado de todo el mundo. Se consume generalmente en estado fresco, sin cocinar, como condimento de numerosos platos como huevos fritos, arroces, pastas, guisos de carne y de pescado. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si quieres más información acerca de setas comestibles y tóxicas, consulta mi libro Guía de mano de Cesta y Setas, cuyo link aparece en la descripción del vídeo. Y nada más, recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita para recibir todo el contenido de mi canal. Un saludo y muchas setas.